No puedes aceptarlo Tal vez te sientas todo extraña y caminando así a solas Porque un adiós siempre te daña cuando se entrega toda el alma Que nadie calma ese oculto, que ya no tienes ilusiones Que no existe el consuelo para tantos desamores Deja de llorar, la vida no siempre es igual Deja de llorar, quizás un día comprenderás Que hay amores que te dañan Deja de llorar, tu dolor me quitará Deja de llorar, la tristeza se herirá Tu corazón saldrá Vamos a bailar, vamos a bailar Corazón Corazón Si tu amor es triste y sola, llorando por las caballez Que tu novio te ha dejado, que no puedes aceptarlo Deja de llorar, la vida no siempre es igual Deja de llorar, quizás un día comprenderás Que hay amores que te dañan Deja de llorar, tu dolor me quitará Deja de llorar, la tristeza se herirá Tu corazón saldrá Tu corazón saldrá Deja de llorar, la tristeza se herirá Deja de llorar, la tristeza se herirá